Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro de nuestros bellísimos videos. Hoy vamos a retirar algunos hijuelos que quiero ayudar a crecer, porque veo que el crecimiento en el tallo aún sigue siendo un poco lento. Y he notado que cuando retiro estos hijuelos en este tamaño, algunos obviamente ya tienen más tamaño, pero por ejemplo, este medusa está literalmente tapando todos los hijuelos y por eso es que el crecimiento de esos bebés han sido muy lento, porque si tuvieran un poco más de iluminación, ellos tuvieran mayor tamaño. Así que vamos a retirar el más grande que tenemos por aquí y una vez que lo retiremos, pues lo colocaremos sobre sustrato para que empiece a enraizar. Es muy fácil retirarlos, hacemos movimientos de derecha a izquierda o en circular y enseguida podremos sacarlo sin ningún problema. Vamos a dejar los demás, los demás todavía están un poco pequeños y les muestro que en la parte de arriba también de la roseta nos está generando dos bebés y ya también están tomando bastante tamaño. Se ven hermosos, se ven increíbles. Esta es una roseta muy grande, aproximadamente unos 20 centímetros. Y vean qué bonito está y engalanada de esos dos hermosos hijuelos. Ahí está hermosa, pues ya saben la forma de reproducirla, por decapitación, por hijuelo y por semilla. Es una hermosa medusa. Ahora vamos con otra belleza y quise empezar con los Ioniums y vamos con la hermosísima Pink Witch. Les quiero mostrar que también se tiene bastantes hijuelos, pero aún son un poco chiquitos, así que los vamos a dejar que sigan creciendo. Y vamos a ver cuál es el que notamos con mayor tamaño. Pero pasa lo mismo, como está tapando la roseta a todos estos hijuelos, pues no permite el crecimiento, así que necesitamos retirar los hijuelos cuando tengan un poquito más de tamaño. Y solo vamos a retirar de esta Pink Witch una, que es como un tamaño aproximadamente de unos 5 centímetros, tal vez un poquito más, para ayudarlo a crecer, porque como está obstruyendo el entrar el sol, todas esas rosetas o todas esas hojas tapan a este bebé, pues no ayudan a crecerlo. Y yo sé que una vez que nosotros lo coloquemos en sustrato, empezará a generar raíces y pues obviamente tomará mayor tamaño y sobre todo color. Pues esta Pink Witch está bellísima, esta hermosa, me dan ganas de decapitarla literalmente a toda, para que nos regale hijuelos, pero yo creo que más adelante. Ahora vamos con esta otra, que también es un Aeonium Pink Witch, y tiene dos bebés, tiene dos bebés, pero solo vamos a retirar uno, que es el que tiene la abrigación más bonita, y el otro que es muy albino, lo vamos a dejar, vamos a utilizar tijeras, porque el tallo ya es un poco largo, y tenemos la posibilidad de sacarlo así, vean, con este corte, y está muy bonito, está bastante grande, vean, está hermoso, pero él sí tiene como más color, porque obviamente recibe como más iluminación, y este otro hermanito, lo vamos a dejar ahí, porque es muy albino, y si nosotros lo retiramos, y no tiene suficiente clorofila, pues puede morir, así que vamos con otro hermoso, este es un Red Brocado, que está hermoso, está divino, y se nota que no tiene nada de hijuelos, pero en la parte de abajo, tiene dos hijuelos casi enterrados, y no sé por qué, pero este Red Brocado, ya me ha dado hijuelos, en una ocasión, y también, los dio muy pegados al sustrato, y eso no me gusta, estos están súper pegados al sustrato, de hecho ya salieron un poquito, y ya tienen bastante tamaño, y lo que quiero pues, es que sigan creciendo individual, ya solos, y que tengan sus propias raíces, y ya después, pues ya los trasplantaremos, y aparte ya había notado, que tenía mucha hoja seca, en la parte de abajo, de este hermoso Aeonium, y por eso es que tomé la decisión, de retirar estos bebés, que literalmente ni se ven, están súper enterrados, y vamos a sacarlos de aquí, vean aquí tenemos otro hermanito, y vamos a cortar también, vamos a cortar su tallo, porque ya es un tallo largo también, y también vamos a hacer limpieza, en la parte de abajo, de este Red Brocado, porque tiene mucha hoja seca, muchísima muchísima hoja seca, y una vez que él, y salió disparado, de hecho salió disparado, al piso, y vean, y como no le da el sol tampoco, pues está totalmente verde, y eso pasa con todos los Aeoniums, cuando ustedes los tienen en un lugar, con muchas sombras, se ponen verdes, aunque sean rojos, aunque sean del color que sean, ellos empiezan a tomar ese tono verde, y pues ya va a quedar mejor, porque ya hemos retirado, todas las hojitas, de este hermoso Aeonium, ya retiramos todas las hojas, todas, todas, que estaban secas, y ya va a quedar mejor, de hecho, si, seguirá creciendo, dentro de pocos, ya lo vamos a trasplantar, porque este llega a crecer una roceta, hasta de 35 centímetros, y tal vez un poquito más, ahora vamos con una decapitación, que hicimos ya algunos meses atrás, muy parecido al Medusa, es un Aeonium Chanel, que es muy bonito, es muy, muy bonito, me encanta, porque tienen los colores también hermosos, y estos bebés, vean, se han crecido un poquito más, aproximadamente unos 5 centímetros, pero, ya tienen un poquito más de tamaño, y los ayudaremos a enraizar, porque veo que el tallo, como que ya quiere colapsar, y no sea que, no me de cuenta, y se seca el tallo, y junto con ellos los bebés, así que vamos a retirar los bebés, que más podamos, solo vamos a dejar uno, que es el más pequeño, ese no lo vamos a retirar, lo vamos a dejar ahí, a ver si nos ayuda el tallo, a seguirlo creciendo, y si no, pues ni modo, en la parte de abajo del sustrato, tenemos muchas hojitas de reproducción, son Echeverias, Subsecilis variegadas, y están muy bonitas, ahora vamos con esta otra, que fue una decapitación, hace un tiempo, y fueron dos decapitaciones, de la Echeveria Hortensia, y la Echeveria Hortensia, en sus tallos nos han generado, una nos generó cuatro, cuatro bebés, y la otra nos ha generado dos, así que vamos a retirar los cuatro, y uno de la otra, serían cinco, cinco bebés de esta hermosa, para ayudarlos a crecer, yo no sé por qué su crecimiento, fue así como que las hojas, están así atrás, y eso no me gusta, tiene sol filtrado, y le va muy bien, tiene bastante, entonces, normalmente eso pasa siempre, cuando las suculentas, no tienen suficiente sol, y es que las hojas, empiezan a tirar para atrás, así como un tipo paraguas, y veo que éstas hicieron lo mismo, entonces necesitamos, que genere un raíz, que empiecen a crecer esos tallos, y que empiecen a crecer, obviamente, esas rosetas, el lápiz de crecimiento, que genere más, y más hojitas, para que sigan creciendo, a esta Echeveria, la tengo en un lugar, donde recibe mucha iluminación, el riego que hago con las hortensias, es un riego abundante, porque le gusta mucho el riego, la forma en la que ustedes pueden reproducirla, pues es esta decapitación, y nos dará muchos hijuelos, vamos con otra hermosa, que también el tallo veo, que ya está colapsando, y es la segunda vez, que vamos a retirar hijuelos, los hijuelos que le retiramos, la primera vez, ya tienen raíz, ya van creciendo, también eran chiquitos, y recuerdo que le dejamos estos bebés, que eran también muy chiquitos, y como ya han crecido, necesitamos retirarlos, porque el tallo veo, que definitivamente, ya empieza como, a no hidratarlos, y eso no me gusta, así que vamos a salvar, todos estos bebés, una vez que ya están, completamente formadas, las rosetas, y tienen un poquito de tallo, con eso va a ser suficiente, para que de ahí, empiecen a enraizar, y empiecen a crecer, y en la parte de abajo, pues tiene algunas hojitas, de propagación, como siempre, voy poniendo hojitas, por todas las macetas, ahora vamos con esta otra, que es una, Graptoveria, Lovely Rose, que es bellísima, y esta también, son hijuelos, del tallo de decapitación, veo que se han tomado, bastante tamaño las dos, y las vamos a retirar, las voy a retirar, porque necesitamos que, ellas tengan su maceta independiente, que tengan sus propias raíces, y que empiecen a crecer, esta es la más grande, vean, ha crecido muchísimo, y está hermosa, está muy bonita, quería darle cochinilla, y le pusimos insecticida, y afortunadamente, la roseta está súper limpia, y la parte de abajo, también está muy limpia, aquí también vamos a retirar, esta otra mediana, que está aquí, yo no sé, por qué se meten así, al sustrato, como que crecen, ahí metidas al sustrato, pero al final crecen, y sale en el sustrato, ahí hay otra, igual en el sustrato, que tiene que salir, vamos con esta otra, que fue una decapitación, de la Echeveria, Purple Pearl, ajá, la Purple Pearl, que es muy parecida, a la Perlebon, y decapitamos, y solo nos dio, una roseta, pero esa roseta, tiene dos pegadas, entonces, traté de separarlas, pero no pude, no pude, porque puedo lastimarlas, y las puedo perder a las dos, así las vamos a dejar, y así las vamos a sembrar, que generen raíz, que empiecen a crecer, y ya más grande, las vamos a separar, ahorita no se pueden separar, están muy bonitas, las vamos con otra, que esta es una Echeveria, mínima guay, que es muy bonita, esta hace tiempo, la decapitamos, la decapitamos, y nos generaron dos bebés, estos son dos hijuelos, que están pegados al tallo, que en un momento decapitamos, los dejé ahí, y siguieron creciendo, y siguieron creciendo, pero lo que yo quiero, es que ellas, literalmente, generen sus propias raíces, porque ninguna de las dos, tiene raíces propias, aún se están manteniendo, del tallo de la mamá, y la mamá, supongo que ya colapsó, ya su tallo, ya está en pudrición, y ya no va a, pues a seguirlas nutriendo, y lo que quería, pues es que ellas, obviamente ya tocaran sustrato, con su tallo, para generar raíz, así que vamos a sembrar, ya saben que me encanta, poner todos, los dijuelos, aquí en una, bandejita, o en una macetita, y ahí, los ayuda, los ayudo, a enraizar, a crecer un poquito, y ya con el tiempo, cuando noto, que ya tienen raíz, ya los voy sembrando, en macetas, independientes, y ya les va, súper mejor, así es como cuidamos, a estas hermosas, suculentas, así que ya saben, la forma de reproducir, suculentas, por decapitación, pues es fácil, solamente hay que tener, mucha paciencia, porque las suculentas, no crecen tan rápido, como yo lo muestro ahorita, yo he estado esperando, mucho tiempo, muchos meses, a que estas rosetas, crecieran, de hecho, estas eran muy chiquitas, muy chiquitas, yo las veía muy lejos, para verlas crecer, y vean, después de que, las he dejado por ahí, han crecido muchísimo, que ni cuenta me había dado, y hoy dije, no, hoy si las separo, porque siento que el tallo, donde ellas están agarradas, pues ya, literalmente no las nutría, y necesitaban ya, su propio sustrato, su propio espacio, para seguir creciendo, aparte, muchas de ellas generan colonias, como las minimawai, que generan colonias bonitas, esta hermosa, graptovería, lovely rose, también genera, hijuelos, y genera sus propias colonias, también muy bellas, la reproducción de ambas, puede ser por medio de, hoja, las hojas se reproducen, con mucha facilidad, de hecho, cuando yo hago, este tipo de, videos, también, aprovecho para retirar, tanto los hijuelos, de esos tallos, y también aprovechamos, para retirar, todas las hojitas, que más podamos, para poderlas, reproducir, tal vez, no todas, se pueden reproducir, pero, por lo menos, algunas, si vamos a poderlas, reproducir, a esta hermosa, Echeveria, por más que le di, vueltas, y quise separarlas, no se puede, están las dos, muy agarradas, así que, las vamos a poner así, sobre sustrato, y pues, en un futuro, generarán raíz, de ese tallito, y ya más adelante, pues, las vamos a separar, así que, esas las dejamos ahí, y vamos a seguir, colocando, todas, estas hermosas, las, hermosas, hortencias, también van a crecer, y van a crecer, muy bonitas, en la colección, solo tenía, dos hortencias, ahora, ya vamos a tener, bastantes, y por supuesto, algunas, van a ir, para nuestra tienda, en línea, las hortencias, hay que cuidarlas, muchísimo, de las plagas, la plaga, que más, ataca a la hortencia, es la horrible, cochinilla, así que, sugiero siempre, que a la hortencia, la tengan en un lugar, con mucha iluminación, o sol directo, y poner como preventivo, para evitar, la plaga de la cochinilla, algún insecticida, esta charola, en donde estamos, sembrando estas suculentas, vamos a colocarla, en un lugar, donde tenga iluminación, no tanto sol directo, porque podemos, llegar a dañar, nuestros bebés, los que son muy tiernitos, pueden llegar a quemarse, entonces, no hagan eso, pónganlo en un lugar, donde reciban, un poco de iluminación, sin tanta intensidad, porque si los queman, ya no podemos hacer, absolutamente nada, y más, los que pueden resistir, muy bien, son las primeras, que acabamos de colocar, las hecheverias, y la graptovería, que acabamos de colocar, pero las que son, como más sensibles, más ligeritos, son estos, aeoniums, entonces, a ellos, no necesitamos, exponerlos mucho, a sol directo, o en un lugar, donde tengan mucho sol, porque se pueden quemar, así que, vamos a poner, esta bandeja, en un lugar, donde reciba iluminación, donde estos hermosos, esquejes, cicatricen, en unos 8, 15 días, empezarán, a generar, a generar, sus primeras raíces, y después, ya vamos a empezar, a regarlas, a regarlas, para que empiecen, a generar más raíz, empiecen a crecer, un poquito, y cuando ya tengan, mucha raíz, pues ya los vamos, a trasplantar, así, lo hago, con todos los hijuelos, que siempre, retiramos, ya ellos, ya están, en macetas independientes, muchas veces, algunos de ellos, pues no, alcanzan, a tener su propia, maceta independiente, porque, los logramos vender, antes, por eso es que, ya no les hago, la actualización, porque muchas de ellas, se van, antes de lo pensado, las pocas, que nos van quedando, pues ya por ahí, les voy mostrando, pero esta es una forma, de reproducir suculentas, que son hijuelos, por medio de la decapitación, nos va muy bien, hoy hemos obtenido, más de 20 rosetas, y estos, Ioniums, que no entraron, en esta maceta, vamos a sembrarlos, independientes, para ayudarlos, a crecer, vean, quedaron perfectos, quedaron muy bien ahí, y vamos a sembrar, los Ioniums, Red Brocado, que están muy verdes, pero, más adelante, tomarán color, ya que estaban tapados, literalmente, por las hojas, de la mamá, estos hermosos, empezarán a enraizar, y empezarán a crecer, y por supuesto, empezarán a compactarse, porque ahí los veo, que están los dos, un poco etiolados, y aquí, les va a quedar muy bien, esta maceta, ya con sustrato, el sustrato, ustedes lo pueden utilizar, un 50% orgánico, un 50% mineral, o como ustedes, se acomoden, de acuerdo a su clima, es como pueden, mantener, a sus suculentas, bonitas, hemos colocado, estos dos Ioniums, vamos con las, hojas, que vamos a propagar, porque también, retiramos hoja, de la, hermosa, lovely rose, y esas hojitas, se reproducen, con mucha facilidad, la lovely rose, se reproduce, por hijuelo, por hoja, por decapitación, y por semilla, y lo que vamos a hacer, es colocar, las hojas, más gorditas, para poderlas reproducir, y también, vamos a aprovechar, el espacio, para colocar, las hojas, de la, exibiría, mínima, guay, que es, muy bonita, también, esa mínima, guay, tengo la mínima, guay, tengo la mínima, variegada, tengo la mínima, normal, o sea, que en esta colección, tenemos tres mínimas, diferentes, y están muy bonitas, aquí me estoy, dando prisa, con acomodar, las hojitas, y vean, esperemos, que podamos reproducir, muchas suculentas, por medio de, hoja, y les quería pedir, un gran favor, a todos, los que, ven mis videos, que me ayuden, a reportar, mi página de Facebook, que fue hackeada, por ahí, todos, ayúdenme a reportarla, ya sea, para que la pueda yo, recuperar, o simplemente, para que la cancelen, ya que, algunas personas, que me hackearon, esa información, o esa página, están, obviamente, subiendo contenido, en mi página, así que, espero me ayuden, muchísimo, con eso, cuídense mucho, y nos vemos, en un próximo, video, hasta la próxima.